Esto es apenas lo que queda de la fortaleza de San Lorenzo, en Tomiño. En la década de los 90, el Consejo la adquirió cuando su estado era todavía más lamentable que el actual. Desde ese momento, los tomiñeses comenzaron a saber que a los pies del río Miño había vestigios del siglo XVII. No fue hasta marzo de 2008 cuando el Gobierno local encargó el proyecto de rehabilitación que se ha presentado hoy. A proposta parte de dúas problemáticas do lugar, fundamentalmente a relación entre a fortaleza e a praia, ahora mesmo inexistente porque ten una topografía bastante complicada, por la existencia, unha vez feito un topográfico con certo detalle, a existencia de un número importante de canteiras que fan que o uso para o público es certamente complicado. Desde el inicio ya pasaron dos años, un tiempo que ha servido para tener claro que se va a construir en los más de 14.000 metros cuadrados situados entre la fortaleza y la playa de Goyán. Pretenden ofertar un centro de interpretación do río Miño e da fortaleza, tamén unha pequena cafetería e un núcleo de baños que dé servicio ao entorno da playa. Nun único espacio que poida ser disfrutado, ordenada e íntegramente por todos os veciños do Concello, pero tamén por a xente que visita a fortaleza. En definitiva, construir unha zona que distinga a Tomiño del resto de localidades de la comarca de Baixo Miño. Eso sí, conseguirlo supondrá unha inversión de 1.700.000 euros. 1.700.000 euros non vai ser un gasto, senón que vai ser fundamentalmente un investimento, unha inversión. E en nome da xunta, asistiu o jefe territorial, quen aclarou algunos puntos sobre o origen deste proxecto. Importantes actuaciones llevadas a cabo por a Consellería de Traballo da Xunta de Galicia, que realizou, ademais, e neste caso, a través de sú Consellería de Cultura, unha última intervención denominada Escola do Camiño, con un presupuesto de 830.000 euros e o proxecto Fort Trams, que contou con 700.000 euros. Pero, sin dúda, a intervención máis esperada foi a do periodista Manuel Campo Vidal. O escritor está unido a esta tierra desde que contrajera matrimonio con sú esposa, natural de Vigo, pero amante de Tomiño. A mí me parece importante este proxecto en sí mesmo, e vamos a tratar de colaborar en lo que sea posible para llenarlo de contenido, e para difundirlo, e para proxectarlo a conocimiento general. Campo Vidal ha sido denominado presidente del Foro Fortaleza, creado precisamente para hacer de este lugar un referente de la frontera con Portugal. Cualquier outra ciudad sempre tiene un punto de referencia importante, e Tomiño non ten ese punto de referencia importante, aun sendo moi importante. A conveniencia é que halla un punto de referencia que unifique a todos, e que se diga, pues, Tui é a sú catedral como Tomiño é al Forte San Lorenzo, a la playa de Goyán, que é unha actuación extraordinária. A rehabilitación da fortaleza estará culminada en marzo de 2011.